Cuando uno va a querer sacar la licencia de conducción, eso es como si fuera a querer sacar la universidad porque es unos requisitos que le exigen a uno, es el miedo cuando uno está ahí haciendo la prueba y no digo pues que sea exactamente igual acá, pero sí debería ser un poco más fuerte, exigente al momento de salir un nuevo conductor, porque las estadísticas de hecho de accidentalidad y sobre todo en motociclistas, siempre están entre los motociclistas novatos que llevan entre uno y tres años y ahí es pues donde se genera una cantidad de problemas por eso. Sí, de hecho, y a manera de anécdota, en estos días me pasó que iba a ser el cruce hacia la derecha y por lo menos unas tres motos se me metieron por ese lado derecho, pues que claramente está prohibido pero yo no quiero, digamos, juzgar, sino que digo, ¿será que no saben que no lo pueden hacer? no, es porque, porque pues hubiera podido ocurrir un accidente Yo creo que, yo creo que es que no siguen al señor Vítor Puede ser, puede ser Compañeros, siguen al señor Vítor No, pero mire, yo tengo una, desde que salió aquí en la ciudad de Bogotá Si usted se choca, ¿no? Tiene que conciliar con la persona para salir adelante y que no se genere un tráfico peor y demás Yo no me quiero chocar, nunca me he querido chocar, pues, pero eso me ha generado un temor porque realmente siento que es absolutamente difícil Si usted se choca con una persona y puede conciliar y puede avanzar bien ¿Pero usted quién le asegura que usted se va a chocar con una persona con la que pueda conciliar y demás le pueda responder? No, en lo personal yo diría que la mayoría de las veces es normal tener ese sentimiento porque uno no sabe con quién cuál es la persona que está en el otro vehículo Yo he visto experiencias de compañeros, de hecho, que me cuentan donde fue un simple rayón y eso terminó a los golpes Claro, exacto, eso es lo que le da miedo a uno, pero Sí, y lastimosamente, yo digo lastimosamente, ¿no? El año pasado salió una ley en julio donde desampararon, pues, a los conductores por choque simple Antes los agentes o policías de tránsito trataban de intermediar de ayudar, pues, a conciliar en estos choques simples que no incluían heridos Pero después de esta ley, prácticamente lo que ha venido pasando es que terminan esas los golpes y lo que le interesa a la gente o policía de tránsito es quíteme los vehículos ya si pudieron cuadrar si no pudieron cuadrar, eso es lo que eso para mí no me importa y en dado caso, si ustedes no se mueven en este momento, cada uno lleva su comparendo Entonces, uno ya está con ese miedo y lo que dice No, pues ya, me pegó Que eso, pues, puede ser que lo que se busque es incentivar más, pues, a comprar de pronto un seguro todo riesgo Yo quiero remontarme a una frase que usted dijo ahora y que yo creo que despierta mucha curiosidad sin lugar a dudas de los oyentes y que tiene que ver, señor Bitter, con el tema de Gracias por ver el video Gracias por ver el video